Este año hay elecciones a la Asamblea Nacional en Sudáfrica y de allí surgirá el nuevo presidente. El año pasado vimos a todo el mundo hablando de Sudáfrica, pero más allá del país en sí mismo, todo giraba alrededor de la figura de Mandela. Uno puede decir que en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI hay como tres etapas que dividen la historia de Sudáfrica. La Sudáfrica del apartheid, el racismo, la discriminación hacia todos aquellos que no fueran blancos puros. La Sudáfrica que deja de lado el apartheid lleva adelante un proceso electoral, los negros pueden votar, pueden votar todos, es elegido presidente Nelson Mandela y se abre una nueva página. Y la Sudáfrica de hoy, una potencia económica mundial que pertenece a algunos grupos de países muy desarrollados como el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que forman un bloque económico poderoso, pero por sobre todas las cosas, dejar de lado la herencia, la pesada herencia del apartheid. El apartheid no implicaba solamente que los negros no pudieran votar. El apartheid era económico, era político, era cultural, estaba en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Lo que el propio Nelson Mandela en su autobiografía describió con ejemplos muy concretos, cuando él por primera vez tomó un avión a principios de la década del 60 de una línea aérea que no era de Sudáfrica y había un piloto negro piloteando. Y él mismo se preguntó, ¿cómo puede ser un piloto negro? Esto fue el colonialismo y el racismo cultural que hasta el día de hoy todavía existe en Sudáfrica. La nueva asamblea, el nuevo presidente tendrá que afrontar estos desafíos también. No solamente lograr que Sudáfrica se consolide como una potencia económica, no solamente lograr que miles de personas, millones de hecho, salgan de la pobreza, sino lograr también ese profundo cambio cultural que seguramente llevará décadas y ahora con conflictos internos que también aparecen porque Mandela ya no está. Gracias. 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 Gracias.